Ya vamos con la parte de la cocina. Miércoles de postre, riquísimo. Desde que lo vi dije, yo de aquí soy. Bienvenida a mi Ruth. Hola. Bienvenida a ver, cuéntanos. Pues aquí tenemos un delicioso postre, es un flan de maíz, bueno, pero de maíz de elote. ¿Ok? Tenemos los ingredientes, empezamos, ¿te parece? Empezamos, nos arrancamos de una vez. Pues es mamá, ama de casa, los ingredientes están en pantalla, todo lo tienes a la mano, es muy fácil. ¿Ok? ¿Qué vamos a utilizar? Solo una licuadora. Bien. Ok. Bueno, tenemos aquí una taza, una lata de leche condensada, que es la dulcecita, ya saben. La que tiene como azúcar, ¿no? Así es, así es. Una lata de leche evaporada. Bien, vaya apuntándole ahí, como ve, está súper fácil con todo lo que tenemos aquí. Y bien rápido, mamá, todo lo tienes en casa, no lo desaproveches. Para consentir a los nuestros, ¿no? Así es. Tenemos aquí cuatro huevos. Es todo, todo, nada que la clara, la yema, todo completo de huevito. Todo va junto, así es. Tenemos tres tazas de elote. Puede ser natural, yo en este momento encontré de lata, pero sabe riquísimo, mejor el natural. Aquí tenemos nuestras tres tazas de maíz, bueno, elote. Elote. En caso de ser el natural, va así, nada más se corta y para adentro. Bueno, se lava, se corta y para adentro. Y yo les recomiendo, como hacen muchos, cuando lo ocupan para el esquite, llegas al mercado y le pasan un ventilador para quitarle todas las basuritas o todo lo que luego se nos queda en los dientes, que es medio, así sabe mejor. Si es natural, ¿se coce o va en crudo? No, 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 va en crudo. ¿Por qué? Porque a la hora que lo horneemos o que lo metamos a baño María, ahí se va Ahí se coce completo. Entonces, agregamos nuestra vainilla, que ya saben que es el toque. Un chorrito. Un chorrito. Al gusto. Así es. Una pizquita de sal y todo esto va a ir a la licuadora. Ok. Nuestra receta también marca un cuarto de taza de azúcar, más o menos. Esto lo vamos a poner en nuestro molde donde lo vamos a meter a baño María. Lo vamos a dejar aquí, en lo que se va derritiendo aguas, porque cuando nosotros ocupamos el azúcar a la lumbre, pues un pedacito o una pringuita que nos caiga, nos hace un hoyito. Esa es la parte del caramelo, ¿no? Así es. Se derrite el azúcar, se hace caramelo. Para nuestro flan, vamos a caramelizar nuestro molde. Ok. Entonces, bueno, tenemos aquí. La magia, la magia. Y una vez que lo caramelizamos, así queda. Así. Ok. Entonces, bueno, ahora vamos a licuar nuestros ingredientes. No escuchen la licuadora. Como ven, está súper fácil, ¿no? Ahí está. Rapidito. Así es. Aquí es opcional. A mí me gusta dejar ligeramente unos granos enteritos para que, bueno, pues quede salvo. Es decoración también. Así es. Lo que se sienta. Es correcto. No que quede tan batido, pero bueno, es decisión de cada quien, es al gusto. Y bueno, aquí vamos a agregar nuestra mezcla a nuestro molde. ¿Qué vamos a hacer? Va a baño María. Tú lo puedes hacer en el horno. A mí me gusta sobre la estufa y no hay problema. Lo metemos a baño María alrededor de 45 minutos. No lo desmoldes inmediatamente, dejas que se enfríe. Lo metes al refri y ya una vez que pasaron 3, 4 horas, entonces lo vamos a desmoldar para que no se nos quiebre y quede perfecto nuestro plástico. Y en caso del horno, ¿cómo sería? Igual va a baño María, va cubierto, lo ponemos un papel aluminio. Así es. Y lo que va a pasar es que, pues, darda más o menos igual 40 o 45 minutos, pero bueno, pues no tienes que estar esperando. A mí yo soy a veces un poco desesperada. Ay, sí. Luego dicen que se echan a perder si uno está así, ¿no? Así es, entonces mejor sobre la estufa y además... Le va echando el ojo. Sí, así es. Además la mía tiene cristal, entonces ahí voy viendo el avance de nuestro flan. Y bueno, pues al final, este es el poste delicioso. Así de fácil. Si se fijan, la miel que hacemos o lo que quemamos finalmente queda aquí, ¿sí? Y es lo que le da, queda ahí como el caldito, ¿no? Ajá. Sí, que también le da ese saborcito, ¿no? Así es. Rico, dulce. ¿Y qué te gustaría probarlo? Ay, pero claro, esta pregunta me ofende. ¿Quién quiere? Y bueno, mira, aquí yo le adorné con unos maicitos. Yo creo que nadie quiere y hoy no está Jaime. Mira, mira, ¿quién quiere? ¿Quién quiere? Hoy no está Jaime. Que sí queremos. Por eso estamos llegando a ver. ¡Qué gusto que todos nos queremos! Todos queremos. No, es que tenemos un antojo desde que vimos que iban a preparar este delicioso flan de maíz. Así es. Qué cosa, qué rico. Ay, gracias. Me da risa uno que estoy viendo que hasta creo que le va a tocar si no se aparece aquí. Yo voy a decir cómo está. No le va a tocar. Ay, Carmen. Pues no quiere pasar. No le va a tocar. No es por nada, pero está delicioso. Y queda cremosito. Sí, es muy rico. A ver. Sí, es rico. A ver, qué rico. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Uñuelta, vamos aquí. Espera. Que aquí nos... Buenísimo. No te tocó, Brannito. Ay, sí está bueno. Te voy a poner... Para que seas que es de maíz. Sí, sí, está muy confundo. No, no, sabe muy... Gracias, sabe muy bueno y bastante los sabores, ¿verdad? Sí. Y qué bueno que no se trituró tanto el maíz porque así lo sientes a la hora de... Se siente un flan diferente. Eso está padre porque no es el típico flan, es un flan, pues, ahora sí que con maíz, ¿verdad? Entonces, sí está innovadora la receta. Es que recuerden que la repostería es creativa y realmente, bueno, yo le puse elote, pero tú le puedes poner cocoa, le puedes poner otro saborizante y la verdad queda riquísimo. Incluso el pastel que es beso de ángel va relleno con un flan y si tú le cambias el sabor, cambia tu receta y la verdad siempre hay que improvisar y la mejor manera de reunir a la familia y a los amigos es llevando el pastel a la mesa, claro, así es. Hay que sacar la magia, Ruth. Claro, por supuesto, le decoras con unos maizitos como tú quieras. Eso me encantó, el plan, los maizos. Sí, se ve muy bien, la decoración. Yo lo había visto y dije, pues, un flan, ¿no? Y cuando veo los maizos dije, mmm, te ves así inteligente. Pues aquí se trata de consentirnos, de que mamá aprendas la receta, es muy fácil y todo lo tenemos en casa, es lo mejor. Sí, eso es lo mejor. A los niños dijeras tú, Mariana, hasta ponerlos a hacer. Que nos ayuden un poquito. Así es. Ayer estaba mi sobrino conmigo haciendo, cortando en la cocina. Marquitos, besos, porque ayer estuvo el mini chef conmigo. Ay, mi vida. La verdad, todos ellos participan. En algún momento te vamos a poner al mini Jimmy, porque trae unas ganas de probar el postre, que no se anima, míralo. Qué pase, qué pase. Vamos a comer. Ay, 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 mana. Jimmy, Jimmy, yo te voy a dar de mi postre. Ya, dale así. No, para ti. Para ti también. Yo te lo quiero. Yo te comparto, te comparto. Le compartimos al Jimmy. Vente, vente. Vente.